Estamos con Andrea Orbe, quien se encuentra en el sector Jardines del Valle. Los moradores solicitan a las autoridades concluir los trabajos de alcantarilla. ¡Uy, necesario eso, Andreita! ¡Qué dolor de cabeza cuando no se tiene alcantarilla! Así que usted, que es la superniña con los barrios, me imagino que ahí están los vecinos. Adelante, por favor. Robert, amigos televidentes, buenos días. Así es, Robert. Tú lo has dicho, es un dolor de cabeza para los vecinos de aquí, del Jardín del Valle, los trabajos que se están realizando aquí. Si bien es cierto, ellos entienden sobre la importancia de estas obras que se están realizando, dicen pues que ya es mucho tiempo el que se han demorado y realmente les está causando muchas molestias. Yo ya me encuentro con los vecinos para que me cuenten más a detalles los inconvenientes que han tenido con esta obra. Buenos días, vecino, ayúdeme con su nombre y apellido. Coménteme, ¿hace cuánto tiempo están en esta obra? Estamos con seis meses en la obra, con esta obra en el barrio, seis meses. Bueno, uno de los malestares mayores que tenemos los vecinos es el camino lateral que ha habilitado la constructora porque es un camino que no le dan mantenimiento y por lo tanto con las lluvias es un camino de tierra, es un camino angosto que con las lluvias sufrimos muchísimo. Hemos estado a punto de sufrir accidentes varios vecinos. Yo personalmente tuve hace cuatro días un inconveniente muy grave, es un camino muy angosto que da a la pendiente y por lo tanto es susceptible de que la persona que se despeñe por ahí pues pierda la vida incluso. Esta es la calle Cicalpa, ¿no? Y entiendo que esta calle se dirige también hacia barrios de arriba como el Auqui, por ejemplo. Vecino, acompáñame por acá por favor, buenos días. Coménteme entonces ustedes lo que quieren es que se agilicen los trabajos de aquí. Eso es lo que se quiere, el trabajo está muy bien, pero que se cumplan los plazos y den la facilidad. Pues hay muchas personas que no podemos parquear, entrar a las casas. Ha sucedido muchos casos con personas que han querido salir a asistencias médicas y no han podido por las cuestiones estas. Eso hay que considerar en este caso. Nosotros ni siquiera podemos caminar mucho porque realmente es bastante resbaloso por el lodo que hay aquí. Buenos días vecina, ayúdame con su nombre y apellido. Entiendo que incluso ya han habido accidentes aquí, gente se ha caído y los carros no pueden pasar. No pueden pasar. Yo soy Patia María Tapia y soy muradora de aquí del Jardín del Valle. Entonces el problema es que hay mucho lodo y no pueden pasar. Señoras que están con niños, está bien lodo todito. Entonces que nos dieran un paso para el peatonal, ¿no? Señora y Patia, y eso que ahora está un poco seco. Un poco porque venimos el otro día a hablar. Se entierra los carros de aquí, no hay como. Eso es el problema, que agiliten el trabajo para que den la facilidad de los carros y las personas que pasen. Perfecto, muchísimas gracias señora y Patia. Realmente nosotros pues hemos sido testigos de lo peligroso que es caminar por este sector, como lo decíamos, por el lodo que hay. Como decíamos, pues ahora está un poco seco, pero cuando llueve realmente es pues invivible. Aquí no se puede caminar, no se puede transitar con los vehículos tampoco. Y como decía el vecino, la vía que se ha habilitado tampoco está en las mejores condiciones. Y eso pues es un peligro también para el tránsito de todo este sector. Y no solo de Jardín del Valle, sino de todos los barrios alrededor. Así que la solicitud de los vecinos es que se agilicen los trabajos y que se haga pues lo más pronto posible. Robert, con esto yo me despido. Ustedes siguen con más información en Estudios. Buenos días.